Exactamente. Pero bueno, Sofi... Mi querido Jorge. Qué bueno que andas por aquí. Ah, como debe de ser cada viernes. Oye, qué bueno que Marquito te dio tiempo hoy para platicar, ¿eh? Oye, qué amable, qué amable, Marquito. Gracias. Qué gusto que andas por aquí, Sofi. ¿Cómo te portas? Muy bien, mi querido Jorge. Feliz. ¿Cómo va ese círculo editorial? Vamos muy bien, mi querido Jorge. Y te voy a decir una cosa. La felicidad son de las cosas que incrementan el sistema, el nivel del sistema inmunológico, y entonces matamos cualquier bicho. Este es el secreto de mi felicidad, mi querido Jorge. Creo que aquí tiene una de las vacunas mejores, ¿eh? Y eso ya lo había escuchado. Espera, te estoy hablando en serio. Ya lo había escuchado hace tiempo. No, claro que sí, Jorge. Que la gente feliz enferma menos que las que viven en tristeza, angustia y en estrés. Así es. Antes de que nos digas la recomendación, ¿qué te parece si la parece favor? Ah, claro que sí. Vamos a ver mi recomendación, mi querido Jorge, con gran felicidad. Así. Si fuese yo el que tuviera que permanecer siempre joven, y si esta pintura envejeciera, daría hasta mi alma. Una inteligente reflexión sobre la belleza que nos hipnotiza con la elegancia de Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Un libro de Círculo Editorial Azteca y Editorial Porrúa. Búscalo en tu librería favorita. Sarmiento. Muy bien. Don Sergio Sarmiento, canada de paz. Bueno, de manteles largos y de pastel solitario, porque hoy no podemos hacer el gran y tradicional fiesta de Sergio Sarmiento para la entrevista con Sarmiento. Así es. Pues ha sido como muy, muy lejana, de abrazo, pero cercana de corazón. Bueno, pues mira, mi querido Sergio Sarmiento, que está justo cumpliendo años de su programa La Entrevista con Sarmiento, es el que prologa hoy nuestro libro de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Él es un gran amante de Oscar Wilde, porque él dice que coincide con él en el sentido de que puede resistir todo menos la tentación. Puede resistir todo menos la tentación. El retrato de Oscar Wilde y sabes que era un gran filósofo él. Esta es la única novela que escribió Oscar Wilde. Escribió más cuentos, escribió más ensayo y fue un gran dramaturgo. El retrato de Dorian Gray. Así es. Que es una novela que se le considera filosófica porque es un gran debate entre el bien y el mal. Un muchacho jovencísimo, hermoso, precioso, que decide pactar con unas fuerzas ocultas para que sea su retrato el que envejezca y no el mismo. Ajá. Pero tiene un costo. Tiene todo un costo, por supuesto, que al final se dará cuenta de él y lo tendrá que pagar. Pero bueno, esta es una novela preciosísima de este gran Oscar Wilde y que, bueno, tenemos que seguir aprendiendo de él, mi querido Jorge, y que tristemente murió cuando solamente tenía 46 años. Algunas veces los buenos se van temprano. Se van temprano y de manera muy triste. Pero imagínate si a los 46 deja lo que deja. Así es. ¿Para qué no piensa a los 96 si apenas lo vamos entendiendo ahorita? Exacto. En menos de 8 años él escribió casi toda su obra, pero resulta que él tenía unas preferencias sexuales que no eran correctas en aquella época. Va a prisión, ahí enferma. Cuando sale de prisión, pues se recluye en Francia sin un quinto. Sus hijos que eran su adoración, hasta se quitan su nombre, imagínate nada más. Y él pues vive un poco de la caridad de los amigos y muere en la pobreza, muere en la tristeza. Oye, pero dime una cosa, los hijos que se quitaron el nombre, ¿nunca se lo volvieron a poner? No. O sea, las regalías, ¿quién se las quedó? Tarugos. Así es. Ahora es... Exacto. Ahí sabe para quién trabaja. Exacto. Cuando esto es una cosa preciosa, primorosa y que todo el mundo debemos retomar, mi querido Jorge. Ya pusiste el código QR en pantalla, ponte el código QR con su tablet, con su celular, escanee el código QR, ahí le va a decir cómo puede tener en este momento ese libro. Así es. Que además es interesante. Claro. Lo han vendido siempre como medio de terror, son de suspenso terror, así como de feo, de sanguinario, pero es más profundo, es más filosófico. Es súper profundo y es como el fausto moderno en donde todos hemos recaído a ver cuántos personajes que conocemos no han ido a que le transformen el rostro para poder aparentar algo que no son o querer ser aceptado. O sea, ¿qué es por el alfabético o cómo? Exacto. O sea, seguimos vendiendo como nuestra alma al diablo con tal de seguir manteniendo una edad, ser lo que no somos. Es decir, es una gran reflexión, muy actual. Pues mi gracias, Sofía. Qué gusto que andas por aquí, que tengas un espléndido día. También está en vivo Sofía. Está aquí con nosotros todos los viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!